¡Largaron la segunda carrera! Última ubicación para el número 5, Majestad. Trata de hacer la delantera, el 4, paleta quemada. Estirar la cabeza de ventaja, la sigue por fuera. El número 9, Hot Pop. Tres cuartos de cuerpo viene corriendo la competidora. Número 8, esa ranchera a la cabeza por dentro. Está ubicado el número 1, Caranay a la cabeza. Viene corriendo la competidora. Número 6, tan divertida. A tres cuartos de cuerpo por fuera. Está ubicado el número 5, Majestad. De los últimos 700 metros, vienen peleando por dentro. Corre el número 4, paleta quemada. La cabeza de ventaja, la sigue. Hot Pop a la cabeza, corre el 6. Tan divertida. Tres cuartos de cuerpo por fuera. Lo viene haciendo la competidora. Número 8, esa ranchera. Tres cuartos de cuerpo por fuera. Está ubicada, Majestad. Tres cuartos de cuerpo adentro. Las Pachanas, los últimos 400. Comienzan a volcar el Codo de la segunda. Ya están en la recta final. 300 para el disco, adelante. Paleta quemada, tres cuartos de cuerpo. La sigue por fuera. Majestad en el medio, corre. Esa ranchera, los últimos 200 metros abiertas. El 5, Majestad. Estiró tres cuartos de cuerpo. La sigue por dentro. Esa ranchera, tercera paleta quemada. Los últimos 70 metros. Centro de la cancha para el 5, Majestad. Cuatro cuerpos ganan la segunda. Y cruzaron el disco. Cuatro cuerpos ganan la segunda. Cuatro cuerpos ganan la segunda. Gracias.